Debates y críticas ha generado este proyecto de ley que crea el régimen de la Asociación Público-Privada y es que hasta segundo debate se han realizado más de 30 modificaciones a este proyecto de ley. Un proyecto de ley muy cuestionado por algunos gremios y precisamente hoy conversamos con la diputada Zenobia Vargas. Ella es presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Señaló que más temprano la bancada del PRD se reunió para discutir sobre este anteproyecto de ley. Se debería el día de hoy retomar el tercer debate, el proyecto de ley en el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ha señalado que en horas de la tarde nuevamente la bancada del Partido Revolucionario Democrático se reunirá. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Ya que como se han dado algunas críticas, el tema de la inhabilitación de algunas empresas es importante aclarar que nosotros lo mandamos así porque el proyecto madre de la APP es el de contrataciones públicas. Entonces nosotros cuando lo enviamos de esa manera decidimos esperar en el nuevo proyecto que está en la Comisión de Comercio que es el proyecto madre de este proyecto de APP y pensábamos dirigir la atención allí en ese momento porque la ley 22 es la que rige la APP. Sin embargo, vamos a reunirnos a la bancada para ver cualquier cosa, cualquier evaluación que podamos hacerlo ya que nos reunimos esta mañana también, algunos diputados y estábamos conversando. Nosotros lo que queremos es hacer lo mejor, que haya una reactivación de la economía y sabemos que quizás hayan algunas críticas, pero cada diputado tiene la potestad de proponer de acuerdo a sus propias convicciones y yo como presidenta de la Asamblea en el segundo debate de igual manera tengo que firmarle sus propuestas. Hasta el segundo debate de la discusión de este anteproyecto de ley se aprobó que ningún contrato de la Asociación Público-Privada sea inferior a los 15 millones de dólares exceptuando de esta medida los que se desarrollen bajo el amparo de los municipios. La tarde de hoy, señaló la diputada Zenobia Vargas, la bancada del PRD se reunirá nuevamente para discutir los puntos que quedan pendientes sobre este anteproyecto de ley que ha sido duramente criticado por algunos sectores del país que señalan que solo se favorece al sector empresarial. En la edición estelar de Next Noticias, un reporte completo sobre lo acontecido desde la Asamblea Nacional de Diputados. Adelante a los estudios. Adelante a los estudios.